200 años después de su fusilamiento, podemos preguntarnos, ¿cuál es la importancia, el legado de José María Morelos? ¿Por qué seguimos teniendo a Morelos en las monedas, en las calles, en los libros? ¿Por qué sigue siendo personaje de referencia para tantas cosas del deber ser de este país? Bueno, Morelos tiene una profunda carga simbólica. Ese humilde cura de pueblo que se convierte en el gran general triunfante del movimiento independentista tiene, por un lado, eso que hoy llamamos la cultura del esfuerzo. A él nada se le regaló. Pero por otro lado, vemos a ese personaje, sujeto de las circunstancias de su época, tal vez un hombre devoto sí, pero muy probablemente un cura sin vocación. Lo cierto es que se reveló como un gran estratega militar y, lo más importante, un hombre con visión de Estado, que fue capaz de imaginar, de soñar una nación donde no hubiese distinguos, donde, como dicen los sentimientos de la nación, se eduque por igual al hijo del rico y al hijo del pobre, donde se dicten buenas y suaves leyes como las que dictaría un padre para sus hijos. Obviamente, dos siglos después, el legado de Morelos es importante y también tenemos muchas materias pendientes respecto a esos sentimientos de la nación que algunos cuestionan sin pensar que los escribía un cura católico que se había ido a la revolución para intentar cambiar el mundo en el que vivía. ¡Gracias! ¡Gracias!